Buenos días, son a las seis y media y ya vamos a empezar el recorrido. 40, estamos aquí en el puente de Aguatepe, pasamos a comprar un café minutos después y estamos saliendo de la providencia. Saludos a mis ocho suscriptores que ya tengo. Espero que para fin de año ya sean diez suscriptores. Los únicos que me dijeron que se suscribieron fue saludos a Lisandro, a Yoshi y a Iván. Y a los otros cinco no sé quiénes son, pero ya después si me dicen, pues ya les mando saludos. Llegamos a la colonia La Joya de Guadalupe, donde dicen que ya está apareciendo una virgen en el tronco de un árbol de coco. Aquí está la virgen en el árbol de coco. Esta es su capillita. Y seguimos en la caminata, la subidita. Ahorita venimos casi pura subidita, por eso venimos despacio porque es más pesada. Ya creo que vamos a empezar a tratar un poco en la bajada, porque sí, es pesada. No, así está muy rápido. No, así está muy rápido. Ya llevamos como dos horas de recorrido y así está el paisaje. No, así está muy pronto. No, así está muy rápido. y ahora si voy a tratar un poquito en la bajada a ver si no me caigo, puede estar grabando aunque ya me he caído aquí si es más difícil de trotar aunque venga unos espacios un poco complicados por que hay muchas piedras y así se ve Tlapa en las mañanas a mitad del Cerro de la Cruz se ve mal DJ ya de regreso lo bueno es que siguen nubladas